Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta colección de vídeos titulada cómo diseñar tu cocina. Hoy vamos a entrar con el bloque de vídeos dedicado al mueble de cocina. Cuando me compro un mueble de cocina, ¿cómo sé si es un buen mueble de cocina o es un mal mueble de cocina? Hoy vamos a entrar en profundidad en el armazón, también llamado casco. ¿Qué es el armazón? El interior de un mueble. Cuando abres la puerta o abres el frente del cajón, lo que hay dentro. Muchas veces, lo que no se ve es lo más importante. Quédate con nosotros y no te pierdas este capítulo, que es muy, muy, muy importante. De los que más. ¡Vamos allá! El armazón, como hemos dicho, es el interior del mueble. Entonces, todos los muebles de cocina llevan armazón. La lavadora, si es integrada, no va a llevar armazón, porque es una lavadora que lleva una puerta puesta. El lavavajillas lo mismo, pero el frigorífico, si es integrado, también va dentro de un mueble y, en consecuencia, tiene armazón. Lo primero que tienes que saber es que en el mundo del mueble de cocina hay dos grandes categorías de mueble de cocina. El mueble de cocina atornillado y el mueble de cocina encolado, con espigas, sin tornillos y escuadrado en prensa. ¿Todo es el chorizo? Sí, así de largo. Entonces, ¿qué es un mueble de cocina atornillado? Es un mueble de cocina donde cogemos los laterales del mueble, el techo y la base, un atornillador, unos tornillos y lo armamos. Ya tenemos nuestro armazón hecho. ¿Qué es el mueble de cocina espigado, encolado, sin tornillos y escuadrado en prensa? Es un mueble que, como bien dice, se espiga. Entonces, las espigas son estas piezas de madera donde se pone cola. Esas piezas del armazón entran a presión donde están las espigas y el mueble queda fijado. Una vez quedado fijado, se pasa por una prensa que lo chafa por todos sus lados y ese mueble sale de la prensa perfecto a 90 grados en todos sus lados. Finalmente, cuando la cola seca, ese mueble empieza a comportarse como un bloque. Entonces, a veces, llega el montador a tu casa y te das cuenta que para colgar los muebles altos, que ya lo vimos en los primeros episodios de la parte de diseño, pues en lugar de subirse una escalera, simplemente coge uno de los muebles antes de desembalarlo y se sube encima. Un montador de 80 o 100 kilos se sube encima de ese mueble, coge el mueble alto, lo cuelga, lo atornilla, lo regula y está subido en uno de tus muebles. No tiene ningún problema porque ese mueble encolado es un mueble que se comporta como un bloque y no va a pasar nunca nada. Ahora bien, si el mueble es atornillado, no, no se la va a jugar mucho porque corre el riesgo de que cataclas y tengamos una historia importante. Entonces, una segunda característica del armazón es el espesor del tablero, el grosor del tablero con el que está hecho el armazón. Entonces, básicamente, vas a encontrar en España grosores de 15 o 16 milímetros y grosores de 18 o 19 milímetros. Uno es más fino y otro es más gordo. 15 o 16, en general, van a ser armazones económicos. Por debajo de eso no hay nada. Y de 15 a 16, pues 15 simplemente es, vamos a raspar un poquito para bajar una peseta o un euro. En general, vivimos en un sándwich de precios. Es decir, de una cocina económica a una buena cocina, no vale la buena cocina 10 veces o 30 veces, no, no, vale un 25% más solamente que una cocina económica. Entonces, para mí y para la mayoría de mis clientes es importante comprar un buen mueble de cocina. ¿Por qué? Como el mueble no sea lo suficientemente bueno para el uso, porque si no lo usas, la cocina se va a quedar maravillosa, pero para el uso y la traya que le des a la cocina, pues bueno, para poder cambiar el mueble, pues es que hay que desmontar toda la cocina entera. Entonces, estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, sí que merece siempre la pena, en ese sándwich de precios, pues ver la diferencia que hay de la económica a la buena y decidirte por una o por otra. Y yo pienso que la mayoría de las veces merece la pena ir por la buena. Dicho esto, decimos que tenemos el espesor de tablero fino y el gordo. El gordo va a ser 18-19 y de 18-19, pues bueno, no vas a tener mucha diferencia de precio. Simplemente, digamos que las marcas de cocina o las fábricas de cocina que utilizan puertas de 19 milímetros van a generalmente utilizar el armazón de 19 milímetros, porque así con el tablero de 19 milímetros ya tienen todo hecho y toda la fábrica funciona con tablero de 19. Sin embargo, las marcas de cocina que van a ser un poquito mejores y van a trabajar con puertas generalmente de 20, o de 22, o de 25, o incluso más milímetros de espesor, claro, no van a hacer un armazón de 22, porque es demasiado. Entonces, generalmente van a ir armazón de 18 milímetros, porque es el espesor del costado. El costado, que es esa pieza que tenemos ahí, generalmente se utilizan costados de 18 milímetros por estética, porque el 19 es un poquito demasiado, solo es un milímetro, ya, pero en cocina somos muy tiquismiquis. Hemos dicho que para mí, de todas las características que puede tener un mueble de cocina, el que sea encolado es una de las características que estaría entre las tres más importantes. Pero, para ti, que no eres un profesional, en mi opinión, es la característica más importante, que sea encolado, a la que luego le sumaremos el grosor del armazón, pero sobre todo, que sea encolado. ¿Por qué? Es que lo puedes comprobar, porque luego cuando llegue el mueble a tu casa, vas a ver el tornillo o no lo vas a ver. Entonces, las dos peculiaridades que tiene esta característica del mueble, la primera de ellas es que lo puedes comprobar. Cuando te hablan de herraje, todo el mundo te va a decir que esos herrajes son maravillosos, que son fantásticos, estas puertas, ¡oh! ¡qué materiales! Esto es increíble, es que todos los multimillonarios tienen las casas hechas con este material. Y estas bisagras, oiga, es que no se lo va a usted a creer, pero los cohetes espaciales las exclusas con esta bisagra. Y tú te lo podrás creer o no, pero no lo puedes comprobar. Esto sí, lo puedes comprobar. La segunda peculiaridad de esta característica del que el mueble se ha encolado, es que divide el mundo del mueble de cocina por la mitad en dos partes muy grandes. Como si comas una tarta de nata, metes el cuchillo y la parte es por la mitad. Pues así. ¿Por qué? Porque todas las marcas de cocina más prestigiosas van a encolar. Todas las grandes marcas de cocina, que no son tan prestigiosas, pero son grandes en facturación, marcas de cocina que hacen miles de cocina cada mes, van a encolar. Es que todas las fábricas pequeñitas, por lo menos para ser una fábrica tiene que hacer 200 cocinas al mes, van a encolar. Entonces, cuando tú preguntas si el mueble es encolado o es atornillado, ya te está diciendo mucho, mucho, mucho de si la cocina va a ser una buena cocina o es una cocina que no es tan buena. ¿Vale? Entonces, este mueble, esta cocina es fantástica. Tiene un arraje espectacular. Estos materiales, increíbles. Oiga, ¿y el mueble es encolado o atornillado? Atornillado. Ajá. O sea, que lo que no puedo comprobar como el arraje, lo que no puedo comprobar como los materiales, es maravilloso. Pero algo tan sencillo como que el mueble se ha encolado o es atornillado, ¿me estás poniendo atornillado? A esto, ¿qué tienes que sumarle? El espesor del tablero. Esta cocina es maravillosa. Unos arrajes, ¡buf! Increíble. Unos materiales, ¡buf! Fantástico. Porque nosotros, ¡buf! Oiga, ¿qué espesor tiene el casco? A ver, me deja el metro que lo mido. 16. Ajá. O sea, que es atornillado y el tablero con el que se hace el casco es 16. ¿Sabéis que por debajo eso está el de 15? Pero el de 15 ya es lo mínimo, minimísimo. Y por debajo de atornillado no hay nada. O sea, el bueno es el encolado y el económico es el atornillado. Entonces, si lo que tú puedes ver y lo que tú puedes comprobar es así, lo que no puedes comprobar, pues va a ser proporcional. Así de fácil. En el 95% de los casos va a ser así. Si te ha gustado el vídeo, si te he contado algo que no sabías, que seguro que no lo sabías, acuérdate de darle al like. Te dejo el canal por si te quieres suscribir a él y nos vamos a ver el siguiente vídeo, los serrajes de cocina. Chao, chao. Te veo en el siguiente vídeo. Hasta ahora.